y ya abren las compuertas y están en carrera trata de irse afuera resistencia pero a la parte de adentro adelanta mucho i'm no good y está pasando a la delantera en los primeros 300 metros i'm no good domina por medio tres cuartos de cuerpos capture price para la segunda posición a medio en el tercero resistencia cabeza en el cuarto adelanta mucho junto a la valla interior always comerío se acercan ahora al poste de los 700 i'm no good dominando por cuerpo y cuarto capture price al segundo al pescueso adentro en el tercero always comerío tres cuerpos más atrás en la cuarta posición se coloca out pack pasan los 500 van a los 400 metros finales i'm no good tres cuartos de cuerpo al frente capture price ataca la parte de afuera en el segundo entrando en la recta final i'm no good pescueso al frente capture price insiste afuera a cuerpo y medio en el tercero always comerío aquí en los 125 finales se mantiene i'm no good y se despega ahora por cuerpo y medio i'm no good ganando por casi dos cuerpos de ventaja apenas capture price se mantuvo para el segundo no 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 Gracias por ver el video.